Estorben con lo que Dios quiere hacer en esta hora. Vamos a nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Marcos 9, 20. ¿Alguien puede decir amén cuando lo tenga? Estamos hablando de un joven que le llevan a Jesús y hace claridad que lo poseía un demonio mudo. Marcos, capítulo 9, verso 20. Gracias, hermano José. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, estamos hablando del demonio que operaba en este joven. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dijo el Padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hoy vamos a hablar de milagros. Porque la iglesia de Cristo es benefactora de los milagros. Nuestra vida en Cristo se fundamenta en milagros. No en teologías. Cuando hablamos de una fe activa, estamos hablando de conocer al Hijo de Dios como mediador entre el Padre y nosotros. Pero que gracias a un mover sobrenatural, vino a padecer como padecemos nosotros, a empaparse de nuestra humanidad, para en nuestra humanidad darnos victorias. Ahora, hay victorias temporales, que son las que vamos a disfrutar mientras respiremos en este mundo. Y la victoria eterna, que es el propósito de todo esto, que es la salvación del alma. Si hay algo que nosotros podemos notar, es que la mayoría de milagros que aparecen en la Biblia, se confirman o se manifiestan a través de la acción y no del quietismo. En Éxodo, capítulo 3, versículo 6, Dios le habla a Moisés y le dice, no solo que era el Dios de él, sino que también era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué tomo este versículo? Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento, que se levanta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Moisés, no ha cambiado su naturaleza. Sigue siendo el mismo Dios de Caterine, de Lucas, de Jonathan, de María, de Oscar, de Ludis, de Jacqueline, de Debris, de Johanna, de Javier, de Andrea, de Elías. Es el mismo Dios, su misma naturaleza, su mismo plan, su mismo propósito, su mismo poder. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde ha habido un cambio? El cambio ha estado en el hombre. El cambio de actitud ha sido del hombre hacia Dios, no de Dios hacia el hombre. Porque al final, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, y el Dios de Moisés, siempre estuvo disponible para ellos. Siempre estará disponible para los que le busquemos. El concepto del sistema católico romano es bonito, pero es peligroso. Dice, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hay que creer en su hijo Jesucristo. Hay que tomar decisiones con base a los estatutos que Jesús nos decreta para nosotros. Lo primero que elijo es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y partiendo de esta premisa, entendemos que hay acciones que nos tocan a nosotros. En algún momento, compartíamos con el hermano David Arango, ¿te acuerdas, Andrea? Este hermano, hoy en día es nuestro hermano en Cristo, en su momento, en su momento estuvo siguiendo dioses diferentes, filosofías diferentes, y una vez cuando Dios me lo permitió conocer, que le presenté a Cristo, me decía que él creía en el Tao, el Taoísmo. El Taoísmo es una filosofía, una línea de pensamiento oriental donde nada trasciende, nada es importante. O sea, si vives bien, si no vives tan bien, si comes bien, si no comes tan bien. Hermana Luli, bienvenida. Pero resulta que eso no es fe. Es una línea de pensamiento. Una silla que está allí puede avanzar, puede levantarse, puede caminar, ni más ni menos es lo que la filosofía del Tao enseña. Nada trasciende, nada es importante. Y eso tiene un veneno porque si nada es importante, ni la salvación del Tao, es importante. Y resulta que cuando este varón conoció de Cristo, me impactó las decisiones que empezó a tomar. En algún momento uno decía que hay hermanos que tienen una fe loca. Y hay que hacer la salvedad entre lo que es fe bíblica y lo que es ilusión. yo puedo decir hoy yo soy el presidente de Colombia del 2026. Para mí eso es un atrevimiento. Primero que no me veo en eso. Segundo, el hecho de que yo crea que vaya a ser no garantiza que Dios quiere que yo sea. resulta que los atributos del Dios de estos varones que nosotros hemos tomado de éxodo siguen siendo los mismos atributos por la eternidad. y la Biblia nos habla de tener una fe activa no una fe pasiva. Cuando hablaba del Tao es precisamente porque hay movimientos dentro de la iglesia cristiana donde se crea en un Dios que pareciera que fuera una estatua porque las estatuas son como la silla ni ven ni oyen ni entienden. Si yo creo en un Dios vivo que es lo que me muestra la escritura yo debo mirar a ese Dios vivo como una persona dispuesta a hacer algo por mí. Porque se constituyó en mi padre y yo me constituí en su hijo. Y la Biblia y lo dijo Jesús nos dice que qué padre es aquel que si su hijo le pide un pez le daría una serpiente o o si le pide un pan le daría una piedra. Entonces ese carácter paternal de Dios nos muestra a un Dios que está al tanto de lo que nosotros necesitamos. Pero el hecho de que esté al tanto de lo que necesitamos no obliga a Dios a que él tenga que corretearme para darme cosas y convencerme de que yo tengo que seguirlo. Entonces la diferencia ha estado no en Dios Padre no en Jesús sino en la apreciación que nosotros hemos tenido en determinado momento de él. Yo he compartido en mi testimonio que yo en mi vida en la vida vieja yo hablaba de Dios tenía dos tres días amaneció en una parranda y yo hablaba de Dios pero cuál era la perspectiva de Dios que yo tenía porque ese Dios en el que yo creía en ese momento yo lo veía como si me estuviera acompañando en la parranda como si estuviera de acuerdo con que yo me drogara como si estuviera de acuerdo con toda la vida de locura que yo tenía pero estaba equivocado porque mi perspectiva de Dios debe ser acorde a lo que la Biblia enseña por eso es que es complicado ser cristiano sin leer la Biblia eso es como ser médico sin tener siquiera un bademecum resulta que acabamos de leer en Marcos que Jesús le dice al Padre Jesús no le dijo al endemoniado le dijo al papá del endemoniado si puede creer para el que cree todo es posible pero el versículo 26 y el versículo 27 tienen dos detallitos que son valiosos en toda esta enseñanza y es que dice entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y el quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero que hizo Jesús pero Jesús tomándole de la mano que le hizo lo enderezó y lo levantó ¿quién se levantó? él se levantó nos vamos metiendo por el tema de la fe activa si yo quiero un empleo y oro a Dios por un empleo pero me levanto a las 12 del día a esa hora voy a desayunar a la una de la tarde yo pienso que el único empleo que podré conseguir es ser modelo de colchones paraíso si no es que yo tengo fe que a mí me van a dar ese empleo yo si pero si no ha llevado siquiera la hoja de vida Dios por eso decíamos es el mismo Dios que hizo todas las maravillas prodigios y señales que hizo con sus patriarcas pero el tema es que los patriarcas buscaban el rostro de Dios buscaban en Dios la respuesta no se quedaban durmiendo hasta el mediodía a ver como se iba a resolver el asunto creer en un Dios todopoderoso pero no avanzar creyendo que caminas con ese Dios todopoderoso es lo mismo que no creer yo creo que Dios me puede dar el empleo si y oro creyendo pero yo debo llevar la hoja de vida porque entonces como van a saber que yo existo no Dios lo hace todo eso es tao eso es taoísmo es que yo no necesito Dios lo va a hacer todo entonces no hubiera sido necesario que mandara a Jesucristo entonces no hubiera sido necesario que Jesús muriera en una cruz entonces no hubiera sido necesario que Jesús estuviera predicando levantando discípulos para que siguieran predicando porque al final Dios dotó al hombre de la capacidad de tomar decisiones porque todos no decidieron escoger un revólver y matar a 10 porque todos no decidieron llevar una vida recta íntegra hay personas en el mundo yo no estoy hablando de salmos aclaro pero hay personas en el mundo que están sin Cristo pero su estilo de vida es es ideal sería el ideal que para muchos que somos cristianos debiéramos llevarlo el tema es que nadie es salvo por obras pero se evidencia que aún en el inconverso en el incrédulo está la capacidad de tomar decisiones ¿cuánto más en nosotros? mire desde la perspectiva de Dios el milagro siempre va a estar hecho claro desde la perspectiva de Dios está hecho desde la perspectiva del hombre hay que revisar si realmente estoy confiando en que Dios dijo que lo va a hacer Dios tiene manera de decir sí Dios tiene manera de decir espera Dios tiene la opción de decir no pero sólo el que tiene una relación con el Señor va a entender lo que Dios le quiera decir nosotros no podemos forzar situaciones presumiendo que ya yo oré le dije a Dios que lo hiciera y yo camino corriendo no es lo mismo activismo que una fe activa por eso pongo el ejemplo de la hoja de vida oramos por un empleo Señor necesita un empleo pero yo tengo que llevar tengo que hacer lo mío yo tengo que hacer accionar en mí la parte de Dios que puso en mí y que me permite ser un atrevido atrevido ha sido mal utilizado le dicen atrevido porque le pega tres gritos a la mamá no ese es un patán atrevido es el que a pesar de todo va y lo intenta y eso es parte de lo que Dios ha puesto en el ser humano todos los seres humanos tienen una parte de Dios acordémonos del espiritual mi cuerpo toda esa parte en el espíritu está ese toque de Dios las redes están convulsionadas porque las redes son buenas para disfrazar y para distraerse porque Reinaldo ¿qué? ¿cómo es el apellido de él? Raymond Ayala ¿cómo? Raymond Ayala Gloria a Dios Diego en un concierto terminó diciendo le entregué mi vida a Cristo porque tenía mi corazón vacío y las redes explotaron Daddy Yankee se convirtió y entonces hay un grupo de cristianos ojalá y sea de verdad y hay otro grupo de cristianos hay que revisar la teología que le están enseñando a Raymond Ayala me llama la atención que veo una entrevista que le están haciendo a Héctor Delgado porque su nombre es Héctor Delgado no el padre donde él dice a mí no me extraña que esto esté sucediendo porque él me predicó a mí pero decía alguien ayer acabo de predicarle a un indigente en la calle y se convirtió y las redes no lo están haciendo famoso y eso me puso a meditar porque la iglesia se convirtió en un show mediático los púlpitos se han convertido en un show mediático y lo más triste es que nos gusta imitar lo que otro hace hermano Javier hace unos meses acá sin duda y en el caso salió a ver sobre el que el canto Silvestre ok así es es que hay un contexto Javier y es que a Silvestre le predicaron ya y en un concierto en Valledupar él abrió el concierto diciendo antes de que empiece yo a cantar démosle la gloria a alguien más grande que yo que está en los cielos pendiente de nosotros y lo levantaron a botella hasta allí llegó la conversión de Silvestre sin embargo sin embargo mi postura como cristiano no es juzgar a ese Silvestre ¿por qué? porque yo no sé qué puede hacer Dios allí entonces la iglesia criticando termina imitando lo que critica y lo dije hace ocho días ahora la moda es la apóstol mega ultra feminista cristiana hermana Debris Morales de Torres de los santos Cristo y el omnipotente apóstol Carlos Torres tienen el gusto de invitarte escucha a un mega concierto amenizado por la salmista ya no hay salmista porque no cantan salmo salmista es el que canta salmo no es otra cosa Andrea Torres de Salcedo esposa escucha del amado hermano internacionalmente reconocido Jonathan Salcedo con toda su barba y vamos poniendo fotos vayamos poniéndole fotos ya van la mía y la de mi esposa la de Andrea y del esposo y tenemos como predicador invitado a la poderosa mujer de Dios Ludis en compañía de la hermana usada en prodigio señales milagros liberaciones sanidades habla en 20 lenguas extrañas Katherine Romero servicio que se llevará a cabo en la calle 45 número 30 114 tal día hasta lo pregunto donde mencioné a Cristo por ninguna parte pero me atrevo a criticar que este hombre se montó en una en una tarima a decir mi vida tenía un vacío que la música no llenó que la fama no llenó que el dinero no llenó si él lo digo de verdad si él lo digo de mentira ese no es mi problema mi problema es tener una fe que le demuestre a ese hombre que dijo eso que vale la pena caminar con el Cristo que yo digo que camino tenemos que hacer nuestra parte yo no puedo pretender que alguien se convierta como yo me convertí yo no puedo pretender que alguien ame a Dios como yo lo amo porque sería pretender que alguien me ame bajo mis condiciones García Márquez dijo algo que me gusta bonito profundo el hecho de que alguien no te ame como tú quieres sentir que te aman no quiere decir que no lo haga con todo su corazón busque la cita Gabriel García Márquez y yo dije wow claro porque pretendemos forzar cosas pretendemos que la gente sienta cosas haga cosas pero para sentirme bien yo y por ahí no es el asunto eso no es amor eso es amor pero a mi ego ya hay amor no se ha sentado en mis piernas 20 veces hoy ya no me amas amor es que no me gusta el hecho que te diga no me gusta no quiere decir que no te ame sino que de repente eso tiene que hablarlo amor no me puedo sentar 20 veces al día en tus piernas no voy a sentar 5 ya papi no me has dicho que me quite la ropa 30 veces hoy el hecho de que no te diga eso no quiere decir que no te ama sino que está reevaluando cosas porque es que el amor no es sexo el amor no es cama el amor no es debajo de la sábana nuestra juventud está tan desenfocada que cree que tener 4 maridos a los 18 años es ser una persona de experiencia eso no es experiencia eso se llama malas decisiones hay una canción vallenata que tiene un título que se llama que cabecita loca que es eso la iglesia se ha dedicado a imitar cualquier cosa menos el modelo bíblico Jesús le dice al papá del endemoniado mira para el que cree todo es posible hay un varón que conocemos mi esposa mi hija yo hace muchos años tenía un programa en la radio me invitó a predicar varias veces a la emisora donde él tenía el programa invitó a mi hija a predicar a la emisora donde él tenía el programa pero este varón ha estado como en 15 16 congregaciones diferentes él está buscando una que se acomode a lo que él quiere ya la encontró ya la encontró y un devocional que yo compartí donde estaba hablando acerca de primera de corintios 2 9 donde está escrito dice que cosas que ojo no ha visto que cosas que oído no ha escuchado que cosas que a nadie se le han ocurrido es lo que dice cuando dicen la reina valera lo que no han subido al corazón del hombre lo que está diciendo es que a nadie se le pueden ocurrir son las que Dios ha preparado para todo el mundo para los que le aman o sea que los milagros tienen un requisito y es que yo ame a Dios primero y este varón me mandó una cantidad de cosas y yo le refuté le dije venga mi hermano Pablo murió por ti en la cruz Juan Calvino murió por ti en la cruz Jacobo Arminio murió por ti en la cruz porque tú me estás refutando con la teología de tres hombres y yo no necesito refutarte con los argumentos míos sino con la palabra si usted no cree en milagros ese es su problema yo soy un milagro yo no sigo a un Cristo de argumento de hombre porque ese Cristo no me hubiera cambiado mi vida cuando yo conocí a Cristo mi vida no tenía sentido había perdido mi esposa había perdido mis hijos había perdido autoestima había perdido empleo había perdido razones para vivir a mí me daba lo mismo cualquier día era igual por eso cualquier día era bueno para drogar para emborracharse para perderse cuando ese Cristo real vino a encontrarse conmigo mi vida cambió por eso a mí no me va a cambiar mi manera de pensar ni mi manera de sentir los argumentos teológicos de nadie porque la Biblia me enseñó que Cristo es real que existe y que por lo tanto Él hizo algo por mí y espera que yo haga algo por mí la iglesia se ha dedicado a imitar a todo el mundo menos a Cristo entonces tú no eres paulino entonces estamos mal no es que Pablo no murió en la cruz por mí Pablo dijo imítenme a mí como yo imito a Cristo eso fue lo que Pablo nos enseñó Pablo no dijo que lo siguiéramos a Él de hecho Pablo dijo Pablo regó Pablo sembró a Pablo regó pero el crecimiento lo da Cristo acaba de matar 200.000 moscas menos como iglesia Dios no está esperando que tú seas el más reconocido a nivel mundial por tu cristianismo sino basta con que tu nombre sea conocido en los cielos mire a mí me entristece porque a mí me entristece ver que todavía estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo y todavía la gente anda paseándose de púlpito en púlpito de ciudad en ciudad aquí llegué yo aquí llegó Cristo es lo que importa si Cristo no ha llegado a tu vida así te conozca 10 versiones de la Biblia usted no es salvo sencillo puede tener la elocuencia más grande del mundo para hablar de Cristo pero si Cristo no vive en tu corazón no eres salvo tenemos que hacer nuestra parte Dios no lo va a hacer todo por nosotros Dios creó un universo Dios hizo una creación Dios colocó al hombre le puso a la mujer como corona de la creación aclaramos eso para que el hombre y la mujer sean uno ojo con los movimientos ultra feministas cristianos guerrera de Cristo yo soy la macha que le pongo el pie a los pocos de opresores patriarcados cristianos eso no existe somos un somos un solo cuerpo somos una sola familia donde el único que debe ser protagonista es Cristo no más nada el apellido nuestro el nombre nuestro nos sirve a no sea para que testifique que Cristo existe es real y transforma vidas y sigue haciéndolo ahora Dios espera que tomemos decisiones le dije Dios es el Dios de los milagros es que Él es milagro Dios es sobrenatural a pesar de que lo que escuchen la predica me van a refutar la palabra sobrenatural no está en la Biblia bueno esto no está en la Biblia pero alguien que está fuera de mi naturaleza que es sobrenatural no sencillo si Dios fuera natural lo tendría aquí agarrado de la mano venga compadre necesito que me hagas 30 milagros aquí esta mañana no Dios está fuera de mi esfera natural lo que está fuera de mi esfera natural es sobrenatura que es el término en griego sobrenatural no lo puedo controlar yo Él controla no le puede ordenar Él hace conforme a su voluntad pero a la iglesia se le olvidó por eso es que pretenden ordenarle a Dios ahora yo decreto que Dios va a hacer yo ordeno que Dios va a hacer yo confieso que Dios va a hacer yo le doy la gloria a Dios por la iglesia donde conocimos de Cristo mi esposa y yo porque en medio de las imperfecciones que podía tener el hombre que estaba allí al frente nos enseñó que si la Biblia no lo dice no lo crea así de sencillo cuando a mí me invitan a orar por un enfermo yo no llego allá y ahora 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 te sanas ya levántate no es falta de fe porque yo creo en un Dios que lo puede hacer pero yo tengo que someter mi humanidad al señorío de Dios a la voluntad perfecta de Él cuántas personas a través de un cáncer han conocido de Cristo y sus familias han conocido de Cristo y se sanaron o no se sanaron pero quedó una semilla mi esposa me recordaba antes de anoche estábamos hablando ayer acerca de María José en uno de los viajes que hice a la Guajira donde yo me bajaba me dijeron pastor la hija de una amiga que es profesora la acaban de diagnosticar lupus tenía 10, 11 añitos en ese momento y quieren que usted vaya allá yo si voy voy a orar pero conforme a lo que Dios me diga yo no voy a ponerme a inventar una parafernalia para que da bien yo ya sé que da mal a Dios porque el tema no es ese y conocí a María José y oramos conforme a lo que Dios enseña en su palabra el mismo Jesús cuando oraba decía padre que se haga tu voluntad y no la mía y yo no llegué a hacer esa oración ahora 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 te declaro sana el hecho de que yo la declare Dios no está obligado a cumplirlo yo le dije señor tú sabes para qué has permitido esto y en tu infinita misericordia si a ti te place sana la que es una niña de 12 años pasaron los años la gente viene va se desconecta y un día mi esposa buscando a una ex compañera de colegio le dio María José y resulta que la respuesta fue sorprendente porque esta María José que ella buscaba era una y la María José que le respondió fue aquella que años atrás habíamos orado por ella y le digo usted no sabe cuán agradecida estamos mi mamá mi familia y yo por haberlos conocido a ustedes porque aquella oración tuvo un efecto yo estoy sana ya es una mujer adulta sin lupus pero qué pasó su mamá creyó su hermana creyó su papá creyó en la soberanía de Dios actuó para que una familia se convirtiera pero en la soberanía de Dios he visto como personas con un cáncer se ha orado por ellas y han partido ¿por qué? porque es que el negocio de Dios son las almas yo puedo tener cáncer Dios me puede sanar pero igual cuando yo me muera se muere el milagro el hecho de que yo me muera Dios no va a dejar de ser Dios sino que simplemente somos renuentes a aceptar la voluntad de Dios y me dejan de hablar y me bloquean y me rechazan porque es que yo no puedo llegar a hacer un show el plan de Dios no es que yo haga un show el plan de Dios es que yo someta mi voluntad mis emociones mis sentimientos ante Él ¿por qué? oye Dios sabe ¿por qué? a uno se lo lleva antes y a otro después sencillo si Dios sabe que si me sana miren nosotros tenemos el caso la otra cara de la moneda en la familia donde nació la iglesia el varón de esa casa este anciano le dio una isquemia Dios lo levantó como una lechuga a la semana estaba como una lechuga los médicos lo tenían que decían este no se levanta de aquí y Dios lo levantó por misericordia no porque Carlos Torres orara por él por misericordia de Dios para darle testimonio a su familia de que Dios era real pero este hombre al mes de haberlo levantado el Señor cogió y se fue para donde la moza la querida que tenía y su esposa le dijo mira lo que estás haciendo y le dio una rabia y le dio un yeyo otra vez y allá fue cuatro meses para una UCI y en la clínica dijeron que se vaya a morir a la casa porque para eso la clínica en casa está ocupando esta cama vale plata que se vaya a morir en su casa y Dios lo levantó 7 de diciembre 8 de la noche yo estaba visitando de hermano voy a orar por ti me voy para mi casa pero tú si eres ya te quieres ir él pretendía que yo estuviera allá todo el tiempo pero esa noche este hombre llorando me dijo sabes que le doy la gloria a Dios porque el que me tiene en esta cama es Dios porque si yo me levanto me voy otra vez para allá para donde la otra al día siguiente murió al día siguiente murió que estaba esperando Dios que él entendiera que su fe entendiera que el plan no era tenerlo aquí 200 años sino que su alma se convenciera que necesitaba ser salvo él tuvo que tomar una actitud es a donde yo llego esta mañana cuáles actitudes estamos tomando nosotros con respecto a ese Dios que seguimos que decimos que seguimos en Hechos capítulo 3 vamos a buscarlo versículo 6 Hechos de los apóstoles capítulo 3 estoy casi que adivinando sin lentes 3 6 en la entrada del templo en el pórtico de la hermosa vio un indigente pidiéndole plata a los que entraban allí llegaron Pedro y Juan y este hombre le dijo dame una moneda y resulta que Pedro y Juan le dijeron ni oro ni plata tenemos de lo que tenemos te damos recibe pero fíjate que aquí hay un detalle más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate 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 y anda y tomándole de la mano por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos o sea que el hombre tenía los pies torcidos no podía caminar este hombre quería algo Dios le entregó otra cosa pero una actitud necesaria en él porque fíjense Pedro y Juan le dicen no tenemos ni oro ni plata de lo que tenemos recibe pero se quedó ahí aquí está Pedro lo tuvo que agarrar de la mano y levantarlo porque mientras él no se levantara el milagro no se veía porque él estaba tirado allí esto me recuerda aquella anécdota del elefante que cogieron cachorro en un circo y desde pequeñito le pusieron una cadena gruesa al elefantico y pasaron los años y el elefante siempre que terminaba la función lo amarraban a un tronco enterrado en el suelo con una cadena y en determinado momento le quitaron la cadena y le colocaban un hilo y el elefante seguía allí porque creía que tenía la cadena en otra palabra se había acostumbrado a tener la cadena nosotros somos como ese elefante por eso es que Dios espera que tomemos decisiones o sea yo no puedo seguir en la misma condición en la que llegué a Cristo nuestra fe activa empieza por casa empieza por nosotros mira nosotros tenemos que hacer memoria como vinimos a Cristo porque vine a Cristo cuando que tenía una necesidad si pero es que la necesidad fue solamente un tránsito la enfermedad fue un tránsito el problema fue un tránsito la cárcel fue un tránsito el diagnóstico del médico que te digo incurable eso es simplemente la manera en que Dios te llevó hacia Cristo pero yo no puedo quedarme en esa condición yo no puedo quedarme en esa condición porque entonces donde está mi parte nosotros podemos Dios tiene los milagros en la mano pero nuestra fe es la que hace que lleguen a nosotros el milagro se activó cuando se levantó aunque la oración de Juan y Pedro ya Dios la había escuchado cuántos milagros no hemos dejado de recibir por pretender pedir como yo quería Santiago dijo piden y no reciben ¿por qué? porque piden mal dice porque es que piden para sus propios deleites esto tiene una aplicación práctica ¿cierto? esto tiene una aplicación práctica hoy se la voy a enfilar a Caterine Caterine dice señor yo quiero que me mandes un esposo está bien Dios dice amén pero no cualquier esposo porque yo soy una dévora una root una ester estamos subiendo el volumen yo no soy cualquier lagaña enemigo en Cristo yo necesito que me mandes un esposo pero aquí está la lista y te advierto cuidado con no cumplirme alto apuesto con buen cabello o bazules que tenga dinero porque tu palabra me dice que nosotros somos hijos del dueño del oro y de la plata y usamos la palabra que sea internacional ya es internacional no quiero a nadie colombiano que los músculos de la barriga sean como barras de chocolate yo sé pintarlo yo sé cómo hacerlo con óleo yo me imagino a Dios Caterine que más que más quieres mientras tengas esta expectativa yo no te puedo dar nada porque si Dios te lo da como tú quieres seguirías adorando a Dios o adorarías al ídolo que Dios te manda porque lo convertirías en un ídolo entonces llega Dios y te lo manda flaco internacional sin músculo a pie y le dice ahora tienes un trabajo que hacer tienes que ayudar a edificarlo para Cristo entonces pero eso no fue lo que yo te pedí pero es lo que tú necesitas ¿por qué? porque si Dios nos da lo que queremos le vamos a dar rienda suelta es a nuestro deleite uy tengo el mejor juguete tengo el hombre que le pedí a Dios cuidado y que me lo mira alguna porque yo si mato y como del muerto en el nombre de Jesús Dios no actúa de esa manera Dios te da lo que te va a edificar y lo que te va a ayudar a crecer como hija de Dios y por lo general no va a ser fácil ¿por qué? porque si fuera fácil no necesitáramos a Dios en el asunto lo hemos dicho hay un principio de física elemental los polos opuestos se atraen y no estoy hablando del yugo desigual aclaro ay no el pastor está de acuerdo con el yugo desigual no 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 la Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas no si usted es creyente ore que Dios le mande a alguien conforme a su voluntad pero que tenga su misma fe porque si hay un punto blandito para nosotros se llama carne y llega el pelado y quiere buscar de Dios y el hombre buscando de Dios y llega como el que decía la hermanita que se congregaba con nosotros viene la Dalila viene la farisea y lo coge y lo envuelve y cuando vemos a él se lo llevó a la iglesia ¿por qué? por la carne una cosa es que sea diferente en tu manera de pensar que sea diferente en tu manera de sentir que sea diferente al modelo que tú le dijiste a Dios y otra cosa es que sea diferente en tu fe o sea dice andaran dos puntos si no estuvieran de acuerdo es donde uno tiene que evaluar si la persona que está conmigo me está sumando para crecer en Cristo o me está restando mi vida espiritual porque si la persona que está al lado de uno en vez de cuando uno le dice vamos a orar le dice que orar vámonos a rumbear vámonos para otro lado vamos a pasar a rico hagámoslo rico vivamos sabrosos ojo todo tiene su tiempo por supuesto y decía el pastor Reinaldo el otro día predicando en su iglesia que hay palabras que han desaparecido de los púlpitos cristianos santidad integridad mire esto es tan tremendo que hasta el contexto de las palabras lo han cambiado para hacer ver el pecado como si no fuera pecado el sexo entre hombre y mujer es solo para el matrimonio no es para fuera del matrimonio fuera del matrimonio se llama fornicación que dijo Pablo y lo que practican tales cosas no heredó en el reino de los cielos ah no es que a mi no me importa el reino de los cielos de ustedes a mi me importa la carne de el o la de ella ojo que eso no gusta no nos hace populares pero hay que enseñarlo porque porque es que Dios no nos llamó para que nos den like Dios nos llamó para que testifiquemos de un Dios real que tiene cuidado de los que lo buscan ahora hay que accionar nuestra fe algunas doctrinas presentan a Dios como sirviente como esclavo del creyente y es mentira hay doctrinas que están presentando a Dios como si Dios se sometiera al hombre y eso es mentira suena bonito se oye espectacular wow que unción yo declaro que en dos horas todos los que están aquí van a ser multimillonarios recibe ahora eso se oye bonito pero es mentira porque Dios tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros y el propósito de Dios no es que sea multimillonario sino que sea salvo salvación entonces una persona que no tiene a Cristo en su corazón va a un lugar donde en vez de decirle que su alma necesita ser salva en Cristo y le enseñan que usted lo que necesita es fama usted necesita ser de éxito usted necesita ser reconocido a nivel mundial Dios te llamó para ser cabeza Dios te llamó para que tú le pises la cabeza a tus enemigos eso se oye bonito pero no es bíblico Dios no llamó a ser salvos en Cristo Jesús lo que Él haga con nuestros enemigos es potestad de Él porque el mismo Jesús dijo no lo digo yo oíste que fue dicho ojo por ojo y dientes por dientes pero yo le muestro un camino aún más excelente al que te maldice maldice lo más duro no Él dijo al que te maldice bendícelo al que te persiga búscate diez y persíguelo tú no Jesús dijo ora por Él al que te diga que vayas con Él una milla no le digo niégaselo dijo ve con Él dos una cosa es que Dios su carácter sea de estar dispuesto a servir y otra cosa que sea esclavo de nosotros porque si Dios fuera esclavo ¿para qué estamos aquí? Dios yo te ordeno ahora que me mande 50 millones de pesos para gastarlo mañana y prepárate que pasado mañana necesito 100 eso se le dice a un esclavo la Biblia nos enseña que nuestra fe activa nos tiene que llevar a entender que estamos llamados para someternos a su voluntad perfecta mire nuestra fe debe ser una fe activa no una fe teórica y la fe activa no es la que grita no es la que inventa no es la que fantasea la fe activa somete nuestra voluntad al tenor de la palabra a lo que la Biblia nos enseña en la fe activa es donde se mueven los milagros y Jesús nos enseñó ese accionar Lucas capítulo 5 versículo 24 alguien que busque Marcos 5 41 Lucas 5 24 ya lo tenemos que dice toma tu lecho y ya le perdonó los pecados le hace el milagro pero el milagro no se manifiesta en el que lo recibió hasta que no cogiera aquello a lo que estuvo atado y lo soltara que le digo toma tu lecho y anda por eso hablaba de la analogía del elefante criado de chiquito con una cadena y se acostumbró a la cadena Dios no quiere que te acostumbres a la cadena nuestra vida en Cristo enmarca que estamos en la posición de recibir cosas sorprendentes de Dios mira en Marcos 5 41 Marcos 5 41 tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate no le digo yo te levanto yo puedo entender esto y es que cuando tú le pides a Dios algo que está alineado a la voluntad y al propósito de Dios el milagro es tuyo pero la actitud nuestra permite que ese milagro se desprenda de Dios hacia nosotros cuántas respuestas nos hemos pasado de largo por persistir en hacer como yo quiero y no como Dios quiere mira es bien interesante que en todos estos pasajes estos dos pasajes que acabamos de leer el primer paso era levántate levántate ya yo hice ahora levántate tú cuando tú vienes a Cristo debes tener claro que ya Dios hizo algo en tu vida pero tus decisiones definirán que ha hecho Dios contigo la Biblia dice que un corazón constrito y humillado Dios no lo echa fuera delante de Dios no hay escala de pecados Dios perdona a la prostituta que se acostó con cinco mil hombres durante veinte años y Dios perdona al que le dio una mentira hace diez minutos porque delante de Dios no hay escala de pecados el tema es que aquella que duró veinte años en pecado se arrepiente su vida cambia radicalmente en Cristo y empieza a tomar decisiones creyendo que es libre de culpa que es libre de acusaciones y que hay una nueva oportunidad mientras que el que se perdonaron la mentira hace diez minutos sigue diciendo mentiras no es que yo mi pecado era una mentirita es que delante de Dios no hay escala de pecado entonces dependiendo por eso es que Jesús dice al que mucho se le perdonó ese amó más cuando somos conscientes de donde fuimos arrancados a pesar de que le fallamos a Dios porque seguimos fallándole de alguna manera a Dios no nos soltamos de él ¿por qué? porque sabemos que si me suelto de él es peor y el tema es ese ¿qué sentido tiene que conozcas a Dios? ¿qué sentido tiene que veas que Dios te está respondiendo que Dios te está respaldando Jesús dijo en Mateo 5.45 que Dios hace salir igual el sol sobre justos e injustos sobre buenos y malos el ejemplo del elefante amarrado es una enseñanza práctica de lo que debe ser nuestra fe no importa la cadena que te amarró ya está rota no importa dónde caíste cómo caíste con quiénes caíste no importa ahora eres libre en Cristo ¿por qué? porque es que tú le dijiste perdóname Dios en el nombre de Jesús ya y tu actitud de allí en adelante tiene que definir tu fe tú no puedes seguir viviendo como si todavía fueras esclavo mira cuál fue el problema del pueblo de Israel cuando salió de Egipto apenas llegaron al Mar Rojo para eso nos trajiste Moisés allá viene el ejército el mar está al frente mejor nos hubieras dejado allá y atravesaron el Mar Rojo a pie seco llegaron al desierto y cada vez que hubo agua para esto nos trajiste Moisés para morir en el desierto allá teníamos techo y comida eran esclavos ese es el tema de nosotros que estamos atados a una serie de conceptos que no son de Dios que no hemos entendido que nuestra vida en Cristo no está enmarcada por una doctrina por una religión sino por un Dios vivo que tiene cuidado de nosotros que así a mí no me parezca Él está allí que así yo no lo entienda Él está dispuesto el obstáculo soy yo ni siquiera es el diablo mire Santiago capítulo 2 versículo 14 hermanos míos de que les aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podría la fe salvarlo y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes le dice ven paz y caliéntate y sáciate pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo de que le sirve así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obra muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Santiago no está hablando de que somos salvos por obras Santiago está hablando de que mi fe activa me lleva a vivir de una manera diferente y mira a donde se remite Santiago no va recibe enderezate los tobillos recibe 100 mil dólares el fin de semana Santiago se va a algo sencillo dentro de la iglesia había un problema había gente con hambre y necesidad en la iglesia y Santiago le dice ven acá pero ustedes me hablan de obras y me hablan de fe pero donde está la fe de ustedes si alguien tiene una necesidad y ustedes le dicen bueno ven pa Dios proveerá ya lloré por ti saciate teniendo como hacerlo esto esto nos lleva a un punto donde está la iglesia la iglesia está como en el auto que está en neutro el carro usted lo prende y lo deja en neutro te sirve para llegar aquí a la 84 tú tienes la moto y le pones la moto en neutro si tú no le metes el cloche y cambio la moto está prendida tiene gasolina tiene bueno el motor pero no te sirve de nada así está la iglesia en ese punto muerto y este comercial es gratuito tocamos puertas y tocamos corazones dentro de la iglesia porque había una necesidad urgente que resolver en la iglesia y ¿sabe quiénes respondieron? lo mismo dos o tres de siempre ¿y dónde está el resto? Santiago dijo si tú sabes que alguien tiene necesidad y le dice ve en paz entonces ¿cuál es tu fe? ¿de qué fe me hablas tú a mí? pastores que el hecho de que yo trabaje no quiere decir que yo tenga plata y es que no se trata de eso el tema no es ese el tema es la disposición de nuestro corazón para encontrar una solución quizás yo no tengo plata pero yo conozco a fulano a sultano a mengano y te digo Diego oremos porque esta persona puede ser de bendición para resolver este problema hay una actitud pero ese quietismo de que el pastor resuelve Dios hace nos lleva a revisar cuál es la fe que decimos que tenemos y nos lleva a entender que hay cosas que estamos anhelando con desespero y no hemos recibido porque no nos hemos ubicado en la posición que tenemos que ubicarnos en el Señor yo amo a Dios por encima de todas las cosas demuéstralo con tus hechos demuéstralo con tu fe no se trata de que bueno vente a tu casa y demuéstralo no no es eso la simple actitud de ir a congregarnos dice quien es Dios para mi la simple actitud de ir a congregarnos me dice que me hace falta ver a Ludi Giraldo que me hace falta ver a Diego Tete que me hace falta ver a Germán Romero eso es fe y estoy hablando de una fe que construye pero estamos en un punto muerto donde sabemos que hay una necesidad pero no buscamos ser solución y la iglesia necesita cambiar ese chico y entender que todavía estamos con el Dios de los milagros con el Dios de la respuesta con el Dios que puede sorprenderte con el Dios que no necesita de una teología que no necesita de un manual sino necesita de un corazón abierto dispuesto para recibir de él con el Dios que recibe a todo aquel que le dice Señor perdóname Señor te he fallado Señor estoy equivocado enseñame tu cambiamos ese chico de peticiones preconcebidas y digámosle a Dios ¿sabe qué? me someto a tu voluntad mejor me someto a tu voluntad mejor mire hoy las palabras de Jesús tienen más relevancia aún que cuando las digo con el joven este que estaba endemoniado que cuando le digo a la hija de Jairo que cuando le digo al hombre de la mano seca levántate muestra la mano hoy tienen más relevancia porque en ese momento eran pocos los que estaban alrededor de él hoy sabes que este mensaje a cuántos miles o millones de personas le puede llegar es donde las redes se convierten en bendición la iglesia tiene que retomar el mensaje de levántate y anda de entender que tenemos a un Dios dispuesto en todo tiempo a hacer algo por sus hijos pero que sus hijos hemos perdido el enfoque de ese Dios que está dispuesto a hacer por nosotros el afán el desespero el ¿hasta cuándo? se han convertido en el peor consejero que podemos tener y allí es donde entendemos que no es que Dios sea demorado sino que nosotros no hemos creído que lo podía hacer Dios no tiene un manual su manual se llama Biblia pero en este manual llamado Biblia Dios no dice que viniste a Cristo hoy en cinco días eres el doctor no Dios no dice eso la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero esto no es suena los dedos mueve la nariz esto es un proceso y los procesos son diferentes con cada uno por eso es que no podemos ser críticos tenemos que ser bíblicos ¿por qué? porque yo no sé la relación personal de cada quien con Dios yo no sé cuál es la intimidad tuya con el Señor yo no sé qué estás haciendo tú en lo secreto con Dios gracias estos son los milagros de Dios yo no la pedí pero Él sabe que me gusta mira Dios tiene muchas maneras de decir yo estoy contigo Dios tiene muchas maneras de decir yo quiero que esté cerca de mí cuántas lágrimas nos hemos tenido que derramar que han terminado llevándonos a Dios cuántos momentos difíciles cada vez nos hemos tenido que vivir para llegar y entender esto era necesario pasando y terminamos entendiendo que hasta las lágrimas en Dios tienen propósito que hasta los fracasos en Dios tienen propósito que hasta los torcidos que te han hecho tienen propósito que al final y nos estrellamos con esa palabra para los que amamos a Dios todo lo que está sucediendo será para bien ¿qué espera Dios de ti? Dios no pretende que todos los que estamos aquí ni todos los que estén conectados cojamos un micrófono aunque seamos predicadores Dios no está esperando eso Dios está esperando simplemente que tú seas consciente de que lo que tienes lo que recibes y lo que percibes es porque Dios te ama porque tiene misericordia de ti de tu familia y porque te está invitando a que te acerques a él es que el tema es y la iglesia cristiana tenemos la culpa de que venga Cristo quítese ese pantalón porque eso no es de Dios no hable de esa manera porque eso no es de Dios bórrate los tatuajes porque son del diablo no hemos fabricado una cantidad de reglas y dogmas que Dios no es sorprendente como Dios habla a través de vasos que al legalista no le parece que al religioso no le parece pero Dios es así que bueno cuando Dios los confronta a través del que uno menos espera que bueno cuando Dios te habla a través de lo que tú menos esperas este mensaje salió de una serie que no es cristiana ¿cómo se llama la película Andrea? dejando el mundo atrás una película mala no tiene final como todas las cosas en Netflix pero la palabra me llegó levántate y anda hay que tomar decisiones pero decisiones que tomes en el reposo en Dios no decisiones que tomes por emoción oye voy a hacer ahora ¿por qué? porque terminamos quedando mal Caterine mañana a las 3 de la tarde te llamo porque vamos para Jardines de Confucio oíste yo mando todo pero yo no sé mañana cómo voy a amanecer ni cómo está cate este hablamos después porque se me presentó una junta en la empresa oíste terminamos diciendo una mentira por no decir si Dios quiere mañana haremos esto ¿qué espera Dios de nosotros? Dios no espera que seamos religiosos Dios no espera que seamos legalistas Dios espera simplemente que tengamos la suficiente sabiduría para entender que cuando yo dependo de todo se puede dar que lo que Dios me está empujando a hacer es lo que más me conviene aunque no sea lo que yo quiero yo estoy orando por una casa pero yo estoy orando por esa casa desde mi sentir aclaro ¿por qué? porque yo digo hombre señor que estoy cansado de mudarme uno a 60 años uno pensando en un trasteo hombre y uno uno dice no tengo nada pero cuando empiezas a montar en el camión tú dices ¿de dónde salió tanto? hombre señor regálame esta mejor estoy orando desde el sentido práctico no necesariamente es lo que Dios quiere entonces a veces nos cuestionamos y afanamos es que Dios no me escucha es que ¿dónde está la respuesta de Dios? es que te voy a seguir yo voy a persistir yo voy a hacer de repente Dios no está esperando que tú sigas haciendo sino que dejes de hacer porque en nuestro afán le estorbamos a Dios Dios nos sorprende cuando nosotros nos hacemos pedazos es cuando estamos en la mejor posición para recibir de Dios cuando parece que todo se te acabó que todo se destruyó es cuando las cosas empiezan a construirse cuando Dios dice fracasé se me fue la esposa se me llevó los pedazos se me llevó los corotos los corotos le dicen en Venezuela ¿cierto? se me llevó los corotos y ahora ¿quién podrá ayudarme? el chapulín no existe se murió en esa posición le estamos abriendo a Dios todo el espacio para sorprendernos ¿por qué? porque solo cuando nos vemos a solas con Dios es cuando reflexionamos en lo que hemos hecho mal mire cuando yo perdí a mi esposa y a mis hijos yo no era cristiano y desde mi perspectiva yo decía yo estoy bien yo estoy bien usted drogadicto no señor usted alcohólico no señor yo eso lo manejo y lo dejo cuando quiera mentira pero el verme sin esposa sin hijo sin mamá sin papá sin empleo sin nada me llevó a una pared donde no había nada a un muro donde para donde tenía que mirar para arriba cuando cuando crees que todo lo has perdido es cuando estás en la mejor posición de recibir una sorpresa de parte de Dios no forces nada no trates de demostrarle nada a nadie mira lo que es para ti ni que te apartes y si no es para ti ni que lo compres porque te lo pueden robar iglesia violencia que tal si hoy nos ponemos de pie ponernos de pie y que tal si le podemos decir a Cristo gracias por mi proceso gracias porque sé que no ha sido fácil y tú lo sabes porque he llorado a escondida para que mis hijos no se den cuenta de las lágrimas que he derramado hay una mujer aquí esto es para ella que ha tratado de guardar la imagen de un hombre delante de sus hijos para evitar problemas y ha tragado lágrimas amargas en su soledad pero Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo nuevo y bueno porque al final lo único que Dios quiere es que entreguemos la carga que bueno que podamos decirle a nuestro Dios en esta hora en tu nombre me levanto son tres mil quinientas treinta y tantas promesas en tu palabra y una sola padre puede cambiar nuestra vida y hoy nos presentamos señor mira mira este grupo de hombres y mujeres imperfectos porque somos imperfectos tenemos temores tenemos afanes tenemos preocupaciones te hemos fallado muchas veces pero hoy en tu nombre por tu palabra queremos levantarnos a vivir en tu voluntad hoy te agradecemos por darnos una segunda oportunidad cuando creíamos que habíamos fracasado en todo cuando tuvimos pensamientos de suicidio cuando tuvimos pensamientos depresivos cuando dijimos mi vida no vale cinco tu mano llegó para decir eres valioso eres valiosa para mí yo te levanto y venimos ante ti en esta hora agradecidos porque en tu misericordia te estás moviendo en tu misericordia sigues sanando en tu misericordia sigues hablando a la iglesia en tu misericordia sigues recordándonos que hay una parte en nosotros por hacer porque tú ya lo hiciste todo Jesús dijo cuando estaba en la cruz consumado es hecho está todo lo que podemos necesitar todo lo que podemos anhelar todo lo que podemos pedir que esté conforme a tu voluntad ya está hecho en los cielos el tema es que nuestro afán nuestra ansiedad nos ha estorbado para recibir hoy te entregamos nuestro afán Padre en el nombre de Jesús hoy te entregamos nuestro temor hoy te entregamos en el nombre de Jesús nuestra tristeza nuestras preocupaciones hoy derribamos en el nombre de Jesús estos argumentos que hemos levantado para justificarnos para escondernos detrás de los fracasos pasados de los dolores pasados y te damos gracias por darnos una nueva oportunidad por construir un nuevo futuro para nosotros hoy venimos delante de ti agradecidos porque a tu manera aunque no la entienda es perfecta porque a tu modo aunque no sepa cómo voy a terminar haciendo tú lo haces perfecto hoy te damos gracias Señor y te pido en el nombre de Jesús que en tu infinita bondad y misericordia mire la necesidad de cada uno de nosotros aquí el que anhela una restauración el que anhela un cambio de estado el que anhela un cambio de vida el que anhela una sanidad el que anhela una respuesta en lo sentimental el que anhela Señor un cambio en todos los frentes de su vida el que anhela una casa el que anhela el empleo todas nuestras necesidades están delante de ti y te damos gracias porque podemos creer que tú puedes responder que tú puedes hacer porque tu naturaleza de padre implica que estás preocupado por tus hijos que sabes cuál es la necesidad que tenemos y que por tanto tendrás una respuesta oportuna e ideal para nuestras peticiones en el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada uno de aquellos que hoy escucharon tu voz y tu llamado por mis hermanos y hermanas que están allí en la distancia y que con hechos han dicho que nos aman con acciones nos han demostrado que somos familia para ellas y para ellos y te pido en el nombre de Jesús que bendiga sus vidas que te glorifiques en sus necesidades y que podamos terminar este ciclo llamado 2023 con las manos levantadas y agradecidos porque respondiste a nuestra necesidad gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús te damos gracias amén y amén cuánto pueden darle la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y seguimos adelante Dios le bendiga a todos a todos y le bendiga